Te voy a enseñar algo maravilloso que quizás no has escuchado nunca. Guess why Vanessa doesn't wear an apron, porque le gusta que la vea que está más delgadita, que ha perdido peso. No, pero the thing is, te tira one whole morning thinking, what am I going to wear, what am I going to wear, y viene y te ponen un apron, pum, pues no, pues no me pongo el apron. ¿Es Spanglish? Pero un poco raro, ¿no? El que todos conocemos es el que mezcla el inglés de Estados Unidos y el español de alguna variedad de Latinoamérica. Pero este... Pues esto es un Spanglish muy peculiar, que no se llama Spanglish, sino llanito. Bueno, o llanito. Hola, buenas tardes. Estamos en un lugar en el que conviven el español de España, el inglés de Reino Unido, el hebreo, el italiano y los monos. ¿Dónde estoy? En Gibraltar. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué aquí en medio de España hay un territorio de Reino Unido? ¿Y por qué se habla también hebreo-italiano? ¿Por qué se llama llanito? Eso. ¿Y por qué hay monos? Eso. El año 1700 comenzó con este territorio siendo español. Lo que pasa es que ese mismo año murió este señor tan atractivo. Carlos II, el rey de España, también conocido como el hechiza. Y no porque parezca que le hayan hecho un petrificus totalus, sino porque no tuvo descendencia. ¿Qué pasa? Pues que era rey. Así que cuando murió empezó una guerra para ver quién era el próximo rey, que se llamó Guerra de Sucesión Española. Bueno, pues resumiéndolo mucho, uno de los que se querían subir al trono era este señor. El archiduque Carlos de Austria. Así que una flota de barcos ingleses y holandeses que estaban de su parte invadió Gibraltar y la mayor parte de la población se va. Y en 1713 se firma el Tratado de Utrecht, con el que se termina la guerra, pero con el que España cede Gibraltar y otros territorios a Reino Unido. Bueno, ya sabemos qué hacen los ingleses aquí. Vale, ¿y por qué se habla también hebreo e italiano? A ver, el hebreo y el italiano fueron importantes en su momento. Hemos dicho que cuando se invadió la mayor parte de su población se fue. Pero eso no significa que el territorio se quedara solo con monos. Que por cierto, ¿de dónde han salido esos monos? Espérate, el caso es que el Peñón se repobló con personas de muchos sitios. Malteses, franceses, sefardíes, marroquíes, indios... Y por eso el llanito tiene palabras italianas. Aunque bueno, más exactamente del genovés, una variedad del ligur. Se calcula que hay unas 700 palabras genovesas. Ahora el italiano se ve sobre todo en los apellidos. ¿Y el hebreo? Pues también fue relativamente importante. Pero también parece que las nuevas generaciones ya casi no lo conocen. Hay que tener en cuenta que todos estos repobladores de los que hemos hablado siempre estuvieron influenciados lingüísticamente tanto por el inglés como por el español. Es más, hasta el siglo XX mucho más por el español, porque el inglés era la lengua de la élite. ¿Y en qué momento o por qué se empezó a hablar más inglés? Pues hay tres momentos clave. Primero, cuando se echa Napoleón de España. Reino Unido se da cuenta de que Gibraltar es un punto muy estratégico en el Mediterráneo. Así que quiere mejorar los derechos civiles de su población. Y en 1880 implanta un sistema educativo nuevo basado en el británico. Que va a fomentar el uso del inglés en las escuelas. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar seguía siendo un punto muy estratégico. Así que hubo que mandar a muchísima parte de la población a otras colonias británicas en las que se hablaba inglés. Y luego ya, entre 1969 y 1982, se cerró la verja por la dictadura franquista. La verja entre Gibraltar y la línea de la Concepción que está en Cali. Esta verja estuvo 13 años. 13 años en los que los habitantes de Gibraltar no tenían ningún contacto con las localidades vecinas de España. Pero 13 años en los que esos habitantes sí que tuvieron contacto directo con Reino Unido. Lógicamente, estas tres cosas hicieron que el inglés se afianzara cada vez más entre su población. Pero entonces ya no saben hablar español. Solo inglés y llanito. A ver, los gibraltareños nunca abandonaron del todo el español y tampoco empezaron nunca a usar el inglés totalmente. Lo que hicieron y hacen es mezclar ambas lenguas. Pero esto es lo que les pregunté directamente a ellos. Bueno, yo no. Mi nueva reportera. Hola, buenas tardes. Que no, que no es esta. Es esta. ¿Soy de aquí, de Gibraltar? No, no. Es tema del Gibraltar. Bueno, de Gibraltar, perdonad, de la línea de... Bueno, estábamos literalmente en la frontera. Vamos a dejar a esta señora antipática. Bueno, y a la reportera también, que creo que debería dedicarse a la música. Y no al periodismo. Una niña normal. Era una niña normal en una edad especial. Venga, vamos a buscar a Llanitos. Yo soy de Gibraltar. Mi madre era de la línea. Mi padre es de Gibraltar. Y la verdad que en casa lo mismo que en inglés, que más bien el español por mi madre. Pero el colegio todo en inglés. Y ahora mismo, tú, en tu vida diaria. Un poquito de español y un poquito de inglés. Pero por lo regular, español. Si estoy trabajando, en el trabajo es casi todo inglés. ¿Y tú cuándo hablas? Porque ahora mismo estás hablando conmigo, pero no estás metiendo ninguna palabra en inglés. ¿No mezclas? No, porque sé que tú me estás hablando en español. Pues claro, por ejemplo, yo hablo con mis nietos y ellos más bien hablan en inglés. Bueno, como ha dicho, se nota mucho la diferencia entre los más jóvenes y los más mayores. Las personas más mayores tendían a usar más el español y mezclarlo con el inglés. Y sin embargo, las nuevas hablan cada vez menos español. Así que se le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora hablan más inglés y lo mezclan con el español. Pero también tengo que decir que actualmente existen movimientos que reclaman el llanito como símbolo de identidad. Al final, usar una lengua, otra, o el llanito depende de muchos factores. La edad, la clase social, el nivel educativo, la formalidad... Parece ser que en los ambientes más formales se tiende al inglés. Mientras que en los más relajados, al español. Estamos aquí en el teleférico en Gibraltar. Es que es un blog. ¿Y cuando hablas con la gente, mezclas o hablas tú solo...? Depende, depende. ¿De qué depende? Si hablamos entre nosotros aquí, hablamos... Janito. Hola, chicas. Hola, buenas. ¿Habláis Janito? ¿Sois Janitas? No. Vaya. ¿Y conoces a alguien que sea Janito? Sí, tengo un amigo que te puede ayudar. Apúntate mi número y si quieres, pues se lo preguntas y luego me lo dices. Venga, vale. ¿Y por qué se llama Janito? A ver, hay una cosa curiosa aquí que ya os he dicho al principio y es que se puede describir con Y o con Y. Y con respecto al origen, pues... A ver, yo le he preguntado a la gente y me han dicho esto. Creo que porque nosotros somos los piojosos, ellos estaban en planos, llanitos y los de Ajeciras son los especiales. Pero ellos están en planos y están en el peñón. Pues se les quedó, se les cambió. En verdad los llanitos eran los de la línea y se cambiaron y ellos empezaron a ser llanitos y nosotros los piojosos. ¿Piojosos? Sí, porque en realidad los piojosos eran Ajeciras porque venía en el puerto mucha gente en plan con piojos, se supone, pero al final todo se cambió. Nosotros somos los piojosos, ellos los llanitos y los de Ajeciras los especiales. Pero en internet he leído que fueron los propios andaluces los que les pusieron el mote de los llanos, a los que vivían en el peñón, a modo irónico. Llanos, peñón... Pero hay dos teorías más. Una dice que viene de John, un nombre muy común en inglés. Y otra que viene de Giovanni, que se abrevia como Gianni. Y parece ser que es un nombre bastante común entre los genoveses. Que recordemos que eran muchísimos en la ciudad por razones comerciales. La verdad es que no sé cuál es menos creíble. Y porque hay monos. Estoy demasiado cerca. No, venga, maestro. Venga, graba. Va. Estoy demasiado cerca. A ver, yo todavía no he visto monos, así que vamos a buscarlos. ¿Monos? ¿Son monos? A ver, Elena, ¿qué ha pasado? Que estaba sacando el micro en un segundo. Ha venido el mono. Pero en un segundo ha venido el puto mono. Y me ha quitado la chaqueta y le he dicho no. Y ha hecho. Y me ha dejado. Bueno, no le voy a dar más importancia de la que tiene. Y ha venido y me ha cogido de la mochila la... ¿También? Sí. Vamos a seguir. Perdona, eres de aquí. ¿Te importa que te haga unas preguntas? Hola. Uy, le pica el culo. No le interesa una mierda lo que le estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué por qué hay monos? Pues a ver, parece ser que hay científicos que han dicho que vinieron de Argelia y de Marruecos. Estoy cagada. Ya, pero ¿cómo llegaron allí? Pues hay muchísimas teorías y alguna bastante curiosa, la verdad. Una dice que hay cuevas subterráneas que comunican Gibraltar con África. Y realmente aquí hay cuevas. ¿Y otra más creíble? Pues a ver, ¿os acordáis de que el año 1700 comenzó con Gibraltar siendo un territorio español? Pues también lo fue el anterior y el anterior gracias a los reyes católicos. Pero antes ese territorio era de los árabes. Y se cree que fueron ellos los que introdujeron a los monos. ¿Cómo y cuándo exactamente es un misterio? Ahí, espera, que me ha escrito María. Tengo un amigo que te puede ayudar. Apúntate mi número. A ver, me ha mandado un audio. Esta madre, también me voy a poner a hablar en YouTube. No tiene ni chan, vamos. Aparte me acabo de levantar. Mira, el llanito tiene tres características principales. La alternancia, o sea, hacer una oración en una lengua y la siguiente en la otra. La mezcla, o sea, meter gramática y palabras de las dos lenguas en una frase. Y los anglicismos, o sea, en este caso hablar español con un montón de palabras inglesas. Mirad esto. Bueno, esta Tik Tok realmente no es llanita, pero imita al llanito bastante bien. Y podemos ver aquí todas estas características. Es que me he cagado un poco. De hecho me he quedado sin chaqueta. Sin chaqueta, toma por saco. Conchuelo iPad. Tienes que ir al JD. Aitor, ¿te asustan los monos? Sí, pero no se han acercado. A ti se te han acercado, ¿eh? Pero ¿por qué tienen ese culo? Oye, la verdad es que vienen súper bien para sentarse. Qué mal me caen los niños. Tranqui, tranqui. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Además ha venido mi amigo Aitor a ayudarme a grabar. Gracias a un rey. ¡Que no!